hola qué tal si tú estás buscando realizar historias para tus redes sociales o estados de whatsapp quédate en este vídeo porque te voy a mostrar cómo lo puedes hacer paso a paso y con un programa que es totalmente gratis comenzamos el vídeo bueno pues como te comenté a un principio del vídeo vamos a ver cómo puedes realizar historias para tus redes sociales o bien estados de whatsapp venimos rápidamente a fotopea si tú no conoces fotopea te voy a dejar un enlace en la parte de aquí arriba del vídeo donde tengo un vídeo donde doy una explicación de qué es fotopea para qué te sirve fotopea y conocemos un poquito de la interfaz también de fotopea vale entonces vamos a comenzar mira primeramente lo que tenemos que hacer es darle clic en archivo abrir le puedes dar en abrir si tú ya tienes algunas imágenes que vayas a utilizar en alguna carpeta o bien darle en nuevo y comenzar desde cero ese diseño que vas a realizar bueno vamos a la parte de aquí abajo que aquí es en donde hay varias medidas de las diferentes imágenes que se pueden utilizar en las redes sociales por ejemplo aquí trae para portadas de una fanpage de un evento de un evento de facebook este el grupo de facebook son varias las medidas que trae aquí específicas para que nada más des clic y sobre de eso vayas comenzando a hacer tu diseño vamos a hacer entonces la de una historia que la medida es de 1080 por 1920 si damos clic aquí como te puedes dar cuenta también aquí nos cambian las medidas y nos botan pues ciertas plantillas que podríamos utilizar no pero realmente pues están muy sencillas entonces lo que vamos a hacer es una desde cero únicamente es darle clic aquí y en automático te abre la capa la capa trae un candado nada más exclusión de darle clic ahí para que tú ya puedas comenzar a trabajar ahora lo que vamos a comenzar a hacer es importar las imágenes vamos a dar clic aquí en archivo en abrir y colocar yo aquí ya tengo algunas imágenes que he elegido para hacer este esta historia que realmente es para promocionar un podcast que tengo de otro canal de youtube vamos a darle clic en este que es el fondo que voy a utilizar le doy a abrir ya me lo coloca encima de la capa que teníamos abierta únicamente aquí es ajustarlo a la medida exacta de tu de tu capa no o la medida que es una historia que es de 1080 por 1920 le damos clic aquí para confirmar recuerda que es muy importante estar dando check para que aplique los cambios que haces porque si no no los va a guardar los cambios muy bien tú aquí en este cuadrado puedes quitar los controles de transformación que son que son estas líneas no mira vamos a darnos cuenta cómo se elimina ahora bien vamos a importar o abrir y colocar nuevamente otra imagen puedes abrir y colocar tres de un de un solo clic seleccionamos y damos a abrir ahora lo que vamos a hacer es seleccionarlo de la esquina del ancla y ajustarlo recuerda que para que tu tamaño sea proporcional únicamente presiona la letra alt y va a ser proporcional vale entonces vamos a ajustarlo un poco más aquí yo ya estoy trabajando con imágenes png imágenes que no tienen fondo esas imágenes nos sirven mucho para realizar diseños sin estar batallando sin estar retirando el fondo el fondo también se lo podemos retirar pero obviamente esto te va a llevar un poquito más de tiempo aquí es más sencillo trabajarlo ahora vamos a darle clic en el de ancho seleccionamos nuevamente y si quieres que aparezca nuevamente los controladores de transformación únicamente das aquí en el check y damos alt seleccionamos y reducimos aquí vamos a darle un poquito más de el tamaño ese lo vamos a hacer un poquito más bueno damos enter para aplicar el check cosa para aplicar el cambio y aquí vamos a reducir un poquito más vamos a dejarlo por acá porque también voy a buscar voy a buscar el logo de del google podcast a ver si lo encontramos vamos a abrir rápidamente el navegador y vamos a poner google podcast png vamos a guardar imagen y de aquí pues nada más vamos a rozarlo para acá para el editor aquí como te puedes dar cuenta pues él el logo pues no viene en png entonces lo voy a hacer un poquito más grande le doy en aceptar los cambios y ahora vengo es que no sé por qué bueno es que me estorben aquí un poco los controladores del menú vamos a abrir un poquito más la pantalla así y voy a coger lo que es la varita mágica aquí seleccionó y le doy suprimir ok aquí me dice que tengo que rasterizar primero el objeto aquí doy clic y doy en rasterizar automáticamente ya queda rasterizado ahora nada más le doy en suprimir y si tienes aquí algunos detalles que hay que eliminar pues nuevamente hay que coger la varita mágica y seleccionando igual y si quieres seleccionar todos de un solo tajo pues nada más vas y fíjate que no me gusta por la calidad de imagen se ve muy se ve muy pixeleada la imagen o probablemente es porque la amplié mucho seleccionó todos todos y suprimir control de para deseleccionar nuevamente voy a hacer voy a maximizar mi pantalla y ahora sí vamos a atención finalmente el logotipo de google podcast no se integró al diseño por la baja calidad que tenía gracias vamos nuevamente aquí a a ubicar bien los logotipos seleccionamos los dos para poderlos mover los dos juntos y aquí vamos a subir el logo no el logo del podcast y vamos a ajustarlo un poquito más vamos a hacer un poco más grande para que sea visible no bien en ocasiones cuando tú quieras seleccionar la imagen cualquiera de tus imágenes o cualquiera de las capas probablemente se vaya directamente al fondo o sea a lo que me refiero es de que si seleccionas esto y probablemente te elige el fondo pues para que no puedas para que no muevas el fondo a cada rato o para que no estés batallando en que se mueve el fondo pues aquí nada más le colocas un candado le das clic aquí y con ello ya no vas a poder mover el el fondo ya queda ya queda inmóvil ya queda cerrado no ya queda cerrada la capa sin problema bueno ahora lo que vamos a hacer es únicamente este importar o abrir y colocar lo que es la fotografía y damos en abrir aquí la tomo de los laterales de las esquinas y le doy en ajustar y con ello estamos casi a punto de lo que nos resta hacer es agregarle texto abro la herramienta texto disculpen que esté abriendo y cerrando la 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 esté maximizando y minimizando mi pantalla pero no me dejan los controladores del lum hacerlo desde acá mira bueno escúchanos por diferentes plataformas de nada más le ponemos diferentes plataformas aquí nos damos cuenta que las fuentes quedaron de color negro damos doble clic para seleccionar todo y aquí le cambiamos el color vamos a ponerlo nos vamos a blanco si y aquí únicamente le damos clic para que podamos hacerlo un poco más más grande el texto no ahorita nada más lo seleccionamos para para poderlo centrar y vamos a cambiar la fuente porque o sea esa fuente regularmente la que yo utilizo para para el podcast pero ahorita en ese momento no la encuentro muy visible le doy doble clic otra vez a ver vamos aquí le doy doble clic y vengo aquí en la parte de arriba donde quedamos la fuente y estoy utilizando una fuente que se llama designer diseñador les doy voy a acomodar el texto aquí los centro aquí ya tenemos ya tenemos acomodado nuestro texto venimos aquí al menú de las fuentes y le damos clic en párrafo y le damos clic aquí para que nos lo centre ¿no? únicamente lo arrastramos lo centramos bien y volvemos a dar clic aquí para que nos nos desaparezca ese menú y así es como nosotros podemos realizar nuestras historias o nuestros estados de whatsapp directamente en la en la plataforma de fotopea de una manera sencilla rápida y con fotopea pues totalmente gratis ¿no? aquí todavía podemos hacer muchas más cosas podemos agregarle un contorno a nuestro a nuestras fuentes vamos a ponerle en amarillo le damos que sí o vamos a dar vamos a seleccionar otro color le digo que sí aquí pues ya es para ajustar el tamaño del del contorno que tú le diste a tu fuente y así puedes ir explorando cada uno de estos estilos que te que te da fotopea ok en este momento pues yo lo voy a dejar así nada más para dar por concluido el video y no se nos salga muy largo recuerda que que si tú quieres aprender un poquito más de fotopea el enlace al otro video te lo dejo en la parte de aquí arriba y también en la caja de comentarios te voy a estar dejando un enlace a un curso de fotopea si te interesa solamente da click ahí y te vas a enterar de todo lo que necesitas saber respecto al curso ¿vale? bueno pues eso sería todo nos vemos en un próximo video si tienes alguna pregunta déjame en la caja de los comentarios y de la misma manera si piensas que este video le puede servir a alguna persona pues compárteselo no hay ningún problema y nada sería interesante sería bueno saber qué dudas tienes respecto al programa para que yo con ello pues vaya realizando eh videos respecto a fotopea y saber más que nada para qué lo utilizas ¿no? porque fotopea lo puedes utilizar para para un negocio personal con respecto a diseño publicitario o algunas personas lo utilizan para realizar diseños para su negocio de sublimación otras tantas utilizan el programa para hacer diseños y venderlos en este caso me refiero a imprimibles invitaciones este banderines todo ese tipo de cosas ¿no? entonces sería bueno saber para qué lo utilizas tú déjamelo en la caja de los comentarios y pues nada nos vemos en un próximo video y gracias por verlo hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!